¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Garfield y Playmobil. Bueno, ¿qué tal lleváis esa preparación de las fiestas navideñas? ¿Qué os pareció el vídeo que hemos visto anteriormente de esta casa victoriana convertida en fábrica de propanoel? Maravilloso, ¿verdad? Fantástico. Nada, darle un gran abrazo y un saludo a mi amigo Jesús Alfina, que fue el creador de esa pedazo de casa y nada, enhorabuena Jesús, porque fue una maravilla. Y si no habéis visto el vídeo, ¿vale? Si no habéis visto el vídeo, pues les dejo por aquí el enlace donde vais a poder ver el vídeo de este chico, que es una pasada. Y bueno, pues ya estamos aquí. Estamos en otro nuevo vídeo, que vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido a ver, yo creo que os me ha gustado la idea. Vamos a hacer un vídeo, vamos a ver cómo montar un diorama, porque al igual que yo, que aún me queda mucho para aprender, hay muchos compañeros nuevos o no tan nuevos, que bueno, pues o no se atreven a hacer un diorama, o no saben cómo hacer el diorama, en qué mirar para hacer un diorama, ¿no? Entonces se me ha ocurrido la idea de, bueno, pues grabar este vídeo, vamos a ver qué necesitamos, qué vamos a usar y vamos a montar un diorama en esta mesa, ¿vale? Pero eso sí, por supuesto, antes de todo, ¡empezamos! Queridos amigos, vamos a empezar con nuestro gran proyecto de cómo montar un diorama. En esta mesa, ¿vale? Yo voy a utilizar lo que habitualmente uso en casa, que son dos tableros de aglomerados, ¿vale? Que entre los dos juntos en la mesa vamos a hacer una estructura, una base de tres metros cuadrados aproximadamente, ¿vale? Y ahí vamos a crear nuestro diorama. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de nuestro diorama? El espacio, primero el espacio en el que podemos montar, o sea, a lo largo, encuadrado, en un rinconcito, sea en casa, en la calle, debemos de tener primero en cuenta el espacio, ¿no? Digo yo, tener muy claro en nuestra mente un boceto de lo que queremos montar. Y si es posible, como yo normalmente hago, pasarlo a papel, pintar tu boceto, como aproximadamente, donde quiere que vaya cada escena, cada cosa, si es una casa, si es un Belén, da igual, dónde va cada cosa. Todo así claro que cuando vayamos al sitio de montaje puede ser que, puede ser que después haya que cambiar cosas. Obviamente, no va a salir toda la perfección en un plano, puesto que no somos arquitectos. No, no lo somos. Habrá algunos que sí, que no somos arquitectos, pero aquí no somos arquitectos. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Así que, vamos a empezar por el plano. Aquí tengo, bueno, aquí tengo mi libreta donde yo anoto todo lo relacionado con Playmobil. Referencia de piezas, referencias nuevas, cosas que quiero, cosas que estoy en busca y captura antigua, toda mi información de página web, todas las cosas que tengo en esta libreta. Vamos a coger, que yo tengo aquí ya preparado, dos planos, no sé si con la luz se va a ver bien, ¿vale? Del supuesto camping que yo iba a montar el pasado verano 2020, donde hoy tengo montado el Belén, pero yo tengo aquí dos planos hechos de cómo quiero que iba a hacer el camping. Dos, ¿por qué? Dos, de dos maneras diferentes, por si acaso no sale uno, pues a lo mejor sale otro. Con las medidas aproximadas de donde quiero que vaya cada cosa, para no comernos mucho la cabeza. Luego, vamos a tener en cuenta la temática, ¿vale? que vamos a usar. En este caso, no es lo que vamos a ver en el vídeo, esto es un ejemplo, los planos son de un camping, ¿vale? Nuestro día nada más, ¿cómo se va a ver? ¿A cuatro lados o a tres lados? Lo normal siempre va a ser o vista a cuatro lados, centros comerciales, exposiciones, ayuntamientos, centros cívicos, etcétera, etcétera, o a tres lados, como me ha pasado también en esta ocasión, que para aprovechar un espacio en el centro comercial, hemos utilizado la pared de una de las escaleras y hemos puesto el fondo del Belén. Hay dioramas que se pueden hacer con fondo y dioramas que se pueden hacer sin fondo, ya depende del gusto de cada uno. Vamos a ver qué referencias vamos a usar a la hora de montar, tenerlo todo preparado, como decimos en la hostelería, una buena mise en place, con todo bien preparado y ordenado, sale el trabajo mucho más rápido y más elegante. Qué referencias, qué piezas, qué accesorios, todo lo que vamos a usar, lo vamos ahí viendo poquito a poco. Por ejemplo, qué piezas creemos que vamos a necesitar, en mi caso lo tengo todo ordenado en maletines individuales pequeñitos, tenerlo todo listo, qué referencias vamos a usar, por ejemplo, esta noria, vamos a darle uso en esta ocasión, y probablemente alguna de las cajitas que tengo aquí, decorativas también. Muy bien, vamos a montar una mini calle comercial con parque infantil tipo navideño. Eso sí, yo no colecciono nada de Navidad, ¿vale? Exclusivamente nada, no hago nada, pero sí podemos crear un parque navideño, porque muchos sitios, como por ejemplo aquí en Canarias, no nieva, pero podemos crear perfectamente un entorno navideño. No tengo figuras de Papá Noel, pero tengo por ahí este San Nicolás, que lo vamos a usar como si fuera Papá Noel recogiendo las cartas de los niños, montado de una forma bastante chula. Entonces, ya más o menos os doy la idea de lo que vamos a ver. Como ya os he dicho, lo que vamos a montar, qué tipo de figuras vamos a necesitar en este drama, porque obviamente todos nos vamos a necesitar. Muchas de mis figuras, vosotros sabéis que están en el Belén, ¿vale? Vestidas con ropa de tela normal que le hemos hecho para poder crear más personajes para nuestro Belén. Pero, sí nos queda aquí un montón de figuras, todas de City, y entonces yo, para esta ocasión, que se supone que es invierno, que hace frío, que en muchos sitios nieva, vamos a seleccionar todas las figuras que tenemos de manga larga, pantalón largo. Porque siempre hay algún loco, siempre hay algún loco, que nos viene con su manga corta a un sitio donde hace frío. Pero aquí no va a ocurrir, no va a ser caso. Vamos a utilizar toda la figura, como yo llamo, de invierno. Pero eso sí, vamos a continuar. Ya hemos convertido nuestra mesa en el tablero de trabajo. Ahora, vamos a preparar qué referencia, más o menos, vamos a usar y dónde las vamos a colocar antes de colocar suelos, aceras, césped, etc. De momento, vamos a empezar con alguna referencia que damos a usar. Vamos a usar la cafetería 70.015, mi pequeña cafetería. Bueno, otra cosa importante que quiero comentaros es que yo cuando monto a 3, a 3, como he contado antes, todo lo que da en el fondo, no le meto los accesorios interiores, puesto que no se van a ver y es una pérdida de tiempo, está cargando todo el interior cuando nadie lo va a disfrutar. Pero si preparamos los escaparates y si preparamos todo lo que es la puerta con sus mesas, sillas, etc. Así que vamos a juntar esta primera referencia y seguimos. Ya tenemos algunas de las casas o edificios que vamos a usar en este diorama. Como visteis en uno de los vídeos que habíamos hecho anteriormente, esta casa de la referencia country, la 70.133, que es una casa de campo, la habíamos creado como una pequeña acera, lo enseño por aquí, ¿vale? Para poderla utilizar en nuestra pequeña ciudad, en conjunto con toda nuestra colección de mi pequeña ciudad. Continuamos y vemos qué tal va quedando. Bueno, amigos, ya vamos de esta manera. Hemos puesto nuestra casa country, hemos puesto mi pequeña cafetería, la boutique de moda, que es la referencia 70.017, la casa amarilla, que es la 70.014. Vamos a usar también esta, que si no la conocéis, os voy a dejar por aquí el link de este vídeo. Es mi pequeña peluquería, también de la misma línea, pero que actualmente o todavía no está disponible en España, solamente en Alemania, y es la referencia 70.376. Esta la vamos a colocar por aquí. Me faltaría poner una, que es mi pequeña floristería, que voy a ver si me cuadra y si no, pues la ponemos de otra forma y si no, bueno, pues lo dejamos por aquí. La idea es poner, como hemos dicho, una pequeña calle comercial y luego en esta zona que queda vamos a poner un parque infantil incluyendo nuestra noria, que en muchas ferias, en muchos parques de nuestra península, de nuestra España, pues se usa como referente navideño, ¿vale? Vamos a usar también la full track de Delhi, de la película de Raymóvil, vamos a usar también la full track de los helados y algunas referencias que tenemos por ahí bastante chulas, aparte de los parques infantiles. Continúo, antes de poner todo lo que es el tapiz y ver cómo lo queremos, voy a continuar poniendo la referencia. Primero, todo lo más grande para saber cómo nos quedaría. Bueno, mirad cómo ya va cambiando, ¿eh? Al final, como no nos es macabre de largo, en el fondo la floristería y yo tengo preparado estas carreteras de cartulina negra con sus pasos de peatones, me decidió ponerla aquí, en este largo, simulando de que esta es la calle, justamente nos cae un paso de peatones a la altura de donde está la peluquería y hemos hecho un pequeño aparcamiento. Por temas navideños, sabemos que en todas las ciudades dan permisos especiales para que furgonetas, etcétera, puedan subir a sitios donde no es de rodaje, ¿no?, de vehículo. Entonces, la furtra la vamos a meter dentro de lo que es la zona del parque. Tengo creado, que las tenía guardadas, unas aceras, no sé si se ven bien, pero tengo por aquí una para poder enseñar. Tengo creadas unas aceras, ¿vale?, para poder ampliar lo que son las aceras de mi pequeña ciudad, o sea, de todos los locales y lo que hacemos es la acera que traen los edificios, la vamos a dejar para que pasen los viandantes y en la acera de delante pueden tanto pasear como poner las mesas, la cafetería, diferentes cosas. Una de las cosillas que sí me gustaría comentar es no va a haber nada de vegetación ni de árboles ni palmeras ni nada porque está todo colocado en el Belén, ¿vale? Quien no haya visto todavía el vídeo del Belén os dejo el enlace por este ladito de aquí, encima mía, para que lo veáis, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un diorama en el que no va a haber nada de vegetación ni árboles ni nada, ¿vale? Vamos a continuar montando y a partir de ahí seguimos viendo cómo queda. Bueno, amigos, pues ya hemos adelantado otro poquito más. ¿Qué os va pareciendo? Como os dije al principio del vídeo, no todo se puede poner como tenemos en la mente o como hemos diseñado en nuestro planning, ¿vale? Mi idea era meter la fultra de los helados y la fultra de Del, pero no nos ha cabido. Ahora os voy a cambiar el plano. La fultra de Del la hemos puesto aquí justo al lado de la noria y la de los helados pues no nos cabe. Pero no hay problema porque tenemos este kiosco que podrá vender chuches y helados y este kiosco que es una customización que yo hice de un cofre de floristería, ¿vale? pues también vende helado aparte de juguetes, bebidas, etcétera, ¿vale? Entonces creo que de momento va todo casi como yo lo quería. Lo seguiremos viendo tranquilamente. Voy a seguir montando. Una cosa que sí comenté al principio fue que como no vamos a poner nada dentro de esos edificios porque no se va a ver los detalles al máximo por detrás, pero si observáis la pequeña peluquería tiene dos ventanas que sí se ven desde el exterior entonces ahí podríamos jugar a poner las cosas que más aburten de la peluquería como son los sillones, las estanterías, el lavadero de cabeza. Lo podemos poner y así por lo menos desde fuera no se ve tan feo. Obviamente mi pequeña boutique y la cafetería en los escaparados se irá todo preparado con todos sus detalles. Eso por supuesto. De momento hasta aquí sigo contando y preparando y lo seguimos viendo. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestro diorama terminado con todas las explicaciones que hemos ido haciendo y aquí podéis ver más o menos como nos ha quedado. ¿Vale? Hemos usado también una nieve como ya dije al principio del vídeo no tengo nada navideño pero con las cositas que tenemos de parque infantil y feria pues la utilizamos. Como ya os dije aquí tenéis el plano de donde hemos puesto la furgoneta de Dell de la película de Playmobil. ¿Vale? Vamos a intentar ampliar un poquitín. Ahí. Podéis ver los detalles allí al fondo podéis ver lo que es la calle comercial con la cafetería la boutique de moda la casa amarilla nuestra peluquería luego no se trata de cuántos metros voy a montar sino se trata de cuántos detalles tiene nuestro diorama que es lo que lo hace bonito no por ser más grande va a ser más bonito uno que otro sino cuántos detalles tiene diferentes escenas como dije enseñé aquí que habíamos puesto un aparcamiento ¿Vale? y en fechas especiales como Navidad por ejemplo los ayuntamientos dan permisos especiales en este caso aquí en el aparcamiento hemos creado a San Nicolás porque ya dije que no tenía Papá Noel hemos creado para la recogida de cartas y la visita de los niños tenemos aquí tenemos aquí el maravilloso y famoso cascanueces y entonces pues policía ha recortado el la calle a un solo carril con estos coros de seguridad para que todo sea más seguro en fiestas navideñas diferentes detalles que podéis ver también aquí en el kiosco como las botellas de bebida la cámara de los helados los juguetes gente comiendo en el parque los niños jugando aquí podéis ver ahora la cola para la noria nuestra full track de Dell que siempre está Dell dispuesto a acompañarnos en todos los dioramas ahí podéis ver dándole el sol que donde está montado en mi casa le da el sol y es una maravilla bueno pues esto ha sido el diorama que hemos montado con las explicaciones varias que yo creo oportuno que deberíamos de tener en cuenta a la hora de montar un diorama bueno amigos a ver esta es mi pequeña opinión sobre montar dioramas no soy especialista como muchos de vosotros que sois grandes dioramistas que de todos vosotros yo he aprendido un montón vale a ver me ha apetecido hacer este vídeo porque sé de muchas personas cercanas a mí que están aprendiendo igual que yo he aprendido y bueno espero que os sirva vale antes que se me olvide Garcir ClipleMovil se ha estrenado en Twitter vale en Twitter sí señor tenemos yo también cuenta en Twitter os voy a dejar por aquí el nombre de como estamos en Twitter vale y bueno que más deciros que feliz navidad que disfrutéis la fiesta que a pesar de todas las restricciones que tengamos que podemos disfrutarla que si no hace falta salir para disfrutarla pues no se sale para disfrutarla pero se puede disfrutar la navidad aquí veis yo he disfrutado montando este diorama navideño sin tener nada de navidad y bueno poquito a poco vale estimados amigos muchísimas gracias una vez más os espero en el siguiente vídeo pero antes de irse de este vídeo por favor dadle a me gusta suscribiros a mi canal y por supuesto ahora sí muchas gracias y hasta el próximo vídeo